¡Buenas Fulcrums! Pues de nuevo Diden en la transmisión, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que hoy le vamos a dedicar un espacio en el canal a The Acolite, la nueva serie que nos va a venir pues dentro de un añito, una cosa así, y ya sabéis que se nos ha confirmado como lo he visto por redes sociales y bueno os comenté en Twitter, ya sabéis que se nos ha confirmado por redes sociales, lo tenéis por aquí abajo, seguirme para estar enterado de todas las novedades y es que se nos ha confirmado ya por fin que fueron rumores que os traje pues bastantes veces en el canal sobre Amanda Strenberg, la actriz que bueno la conoceréis seguramente por los juegos del hambre o por multitud de series, ahora la tenemos en The Acolite y va a ser la protagonista, es decir la serie va a ir enfocada en ella y nos va a contar su historia, recordar que el contexto temporal va a ser unos 100 años antes del episodio 1, es decir que nos contará más o menos la ascensión en el senado y la infiltración que tuvieron los lores Sith, además de crear todo ese descontento que luego explotaría y desencadenaría con la confederación de sistemas independientes, al unirse todas esas formaciones de la galaxia como lo podían ser la federación de comercio, el clan bancario y muchas más. Aparte estoy seguro que en esta serie se centrarán totalmente en explicar ya sea hasta público más metido en el mundillo de Star Wars o ya sea público general en explicarnos la regla de 2 y como al final funcionaba esto y como la seguían los Sith para concluir como ya sabemos con todo lo que ocurrió con Sidious o bueno con Sith Palpatine y como Plagueis le tomó como aprendiz. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo ya que he visto algún descontento general o gente a lo mejor pues un poco intrigada ya que a lo mejor con la protagonista de esta serie pues se cargaban algún otro personaje de Legend y no lo iban a adaptar al canon de la misma manera que bueno que se verdad que cada adaptación que hacen al canon pues se toman sus licencias como es normal para que encaje todo dentro de la cronología de la historia pero bueno a lo que voy es que mucha gente se pensaba que a lo mejor se cargaban a dar Plagueis y divagando un poco pues a lo mejor hacían que la maestra o bueno el maestro de Palpatine fuera esta Amandre Sterber que todavía no conocemos el nombre de su personaje. Hoy os vengo a sacar de dudas con este tema porque si verá que Plagueis es un personaje que le hemos visto muchísimo más en Legend pero en el canon tenemos algunos toques o algunos contextos en los que ya conocemos al personaje y se le ha hecho referencia en varios medios desde películas hasta novelas. No olvidéis que si os gusta el vídeo y os apetece apoyar el canal ya sabéis dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis y después de comentaros todo esto vamos a hablar de todo ello. Para empezar recordad que Plagueis era de la especie de los Moon, más específicamente un macho de esta especie como hemos visto representado tanto en canon como en Legend con esos ojos anaranjados tan míticos y que lo hacen pues tan intrigante podríamos decir, aparte de ser un planificador meticuloso como nos cuenta bastante bien en el episodio 3 en la venganza de los Sith, en esa charla en la que se encuentran en el teatro cuando están exhibiendo esos Mon Calamari, esa especie de bailes en las burbujas de agua cuando le cuenta Palpatine a Anakin por los poderes oscuros que necesitaba y como vemos cuando ya 100% le acaba de seducir para que cruce la línea hacia el lado oscuro. Por lo tanto que esto aparezca en un medio tan importante como lo son las propias películas, los propios episodios de la saga pues seguramente que Plagueis esto vamos a seguir siendo canon y será canon por si había alguien preocupado. Además, una cosa que también me ha llamado muchísimo la atención es que resulta que canónicamente se nos ha nombrado también y mencionado, ya esto no ha sido en películas, ha sido en medios pues a lo mejor menos relevantes y es que en algunas historietillas se nos ha contado que Tenebrous era el maestro de Plagueis. Si ahora mismo no le ponéis cara, es el maestro Sith, el señor oscuro de los Sith, que es de la raza de los Bid es quien se encargó de traspasarle todas sus enseñanzas a Plagueis e hizo todo el viaje con la galaxia, con Ellen Legend, pues intentando corromper un poco a la población y metiéndoles e inculcándoles ese odio hacia la república que es como os comento lo que al final desencadena en la creación de la confederación de sistemas independientes ya que había muchas organizaciones, pues como os digo, Federación de Comercio, Clan Bancario y muchas más, pues que concordaron en la misma idealización y dieron ese paso hacia adelante. Y aquí es donde entramos en la parte de teorías del vídeo ya que, como veis, con todo lo establecido que os he comentado creo que en vez de que se sitúe esta serie 100 años antes del episodio 1 tendría que ser un poco antes. Recordemos que Palpatine nació en torno al año 80 antes de la batalla de Yavin y asesina a su maestro Plagueis después de bastantes décadas de traspasarle sus conocimientos a los mismos eventos en lo que está pasando la amenaza fantasma es decir, el episodio 1 además que canónicamente ya está establecido que Tenebrous fue el maestro de Plagueis y no podrían hacer que, por ejemplo, esta chica, la que interprete a Amanda pues fuera luego la maestra de Plagueis así que esto está establecido así se verá que se lo pueden pasar un poco por el forro se podría decir porque no está todavía muy establecido estos hechos fueron, me parece, nombrados en un pequeño relato es que ni en una novela fue lo de que Tenebrous era el maestro de Plagueis canónicamente y se verá que esto se lo podrían cargar pero yo veo más que a lo mejor en vez de la serie situarse en el 100 años antes de la batalla de Yavin se establece unos 70-80 años más atrás por lo tanto, confluiría todo lo que está ocurriendo en la era de la Alta República y también tendríamos el comienzo de esta serie viendo como a lo mejor esta chica cuando tiene un maestro que le enseña o una maestra al final luego traspasa todos sus conocimientos al Bid es decir, a Tenebrous y luego ya seguiríamos toda esa línea y ya entraríamos en la trilogía de precuelas, original y secuelas siguiendo todos esos eventos y conectando de una manera perfecta no sé qué os parece esta idea gente si es verdad que como os he dicho a Plagueis lo vamos a tener sí o sí y está establecido canónicamente este personaje pues no se lo van a cargar aparte de que también tiene muchísimos fans y creo que dentro de la historia de Star Wars aporta bastante así que nada, ya sabéis dejadme por abajo vuestras opiniones y comentarios ya que me gustaría leerlas y montar un pequeño debate por ahí porque creo que da para chicha esto tiene debate y ya sabéis suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún tipo de contenido relacionado con Star Wars yo me despido por aquí así que nada ¡Adiós!